Un honor, un honor y un orgullo para la institución, en lo personal, para todo nuestro equipo de trabajo, nuestra casa donde nos formamos y donde nos permitió desarrollar este proyecto de tantos años, que esperamos que podamos continuar y seguir creciendo como lo hacemos día a día. Mencionaban la trayectoria, todo el intenso trabajo que se realizó para poner al hockey universitario donde hoy está. Sí, son muchos años de trabajo, muchos años de apoyo desde la institución y como te dije recién, nos tocó formar nuestros propios recursos humanos para tener hoy 18 profes en el cuerpo técnico desarrollando el hockey de la universidad, en el área de educación física y bueno, a través de la Secretaría de Bienestar, la Dirección de Deportes, poderlo plasmar en los equipos de la universidad y competir a nivel local, provincial y a nivel nacional. Así que estamos orgullosos y ojalá esto sirva de impulso, un trampolín para seguir creciendo. Por último, profesor, ¿qué desafíos restan hacia el futuro? Bueno, tenemos una agenda bastante agitada para el 2018 con la competencia de Federación Cordobesa, la jugadora del seleccionado de Córdoba, que son más de 17 que entrenan semanalmente en Córdoba, más sus entrenamientos y los caballeros que se vienen desarrollando, que el año que viene van a tener su primera competencia a nivel regional de la Confederación Argentina, son los principales desafíos para el 2018 y continuar con la sistematización de la actividad, capacitándonos, creciendo y buscando la excelencia como siempre en la universidad. ¡Gracias!